El gobierno está muy pendiente a cada uno de los precios porque eso tiene que ser siempre un balance, un equilibrio entre el precio justo para los productores y un precio justo también para los consumidores. Llegó temprano en la mañana al mayor centro de acopio de productos agropecuarios en Perrobrán. Luisa Binader analizó con los comerciantes los precios de los distintos productos, sobre todo los de mayor consumo en los hogares más encarecidos. Hay precios que han bajado, como es el caso del ajo, como es el caso de la cebolla. Aquí tenemos plátano hoy, depende del tipo donde viene, desde cuatro pesos hasta siete y después el baronero está a tres y quince pesos. Y hay otros productos que han subido por una materia prima internacional, varias materias primas que han subido. Ninguno de los productos del sector agropecuario ha subido por razones locales. Y no lo que han subido han sido por un tema coyuntural que después, en unos meses, va a volver a bajar. Admitió el encarecimiento en los principales productos de la canasta básica familiar. Los atribuye al incremento de las materias primas en el mercado internacional. Aún así asegura que el gobierno hará todo para asegurar precios justos para consumidores y comerciantes, que sería de alivios para muchos. Me pareció la visita excelente y muy acertada para que él se percate de cómo están los precios aquí. Porque todos los artículos que nosotros compramos aquí están muchísimo más caros que hace seis o siete meses. Y así él puede contatar que lo que se está diciendo es una realidad. Insistió en los esfuerzos que realiza el gobierno para traer, lo antes posible, cerca de 800 mil dosis de vacuna china contra el COVID-19, debido al retraso en el despacho de las encargadas por Pfizer y AstraZeneca. El lunes se va a anunciar el plan de vacunación y ahí se va a decir también el día exacto que van a venir las vacunas de manera gradual. Porque no van a venir todos los días, van a venir de manera gradual. Luis Abinader llamó a los ciudadanos en confiar en las vacunas, la única garantía para frenar el contagio letal del COVID-19. Miguel de la Rosa, R.N.